Aleluya Cantamos Desaltamos sobre un trono de alabanzas Desaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Desaltamos sobre un trono de alabanzas Desaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Desaltamos sobre un trono de alabanzas Desaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Honor, trájame aquí, Señor Honor y alabanzas Por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios Desaltamos Desaltamos sobre un trono de alabanzas Desaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Olor, olor, trájame aquí, Señor Honor y alabanzas Por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios Májeslosamente 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 Deidad sin igual Tú eres poderoso Dios Te proclamaré, te exaltaré Eres el Rey sobre mi corazón Májeslosamente Májeslosamente Deidad sin igual Tú eres poderoso Dios Te proclamaré, te exaltaré Eres el Rey sobre mi corazón Olor Olor Trájame aquí, Señor Olor Y alabanzas Y alabanzas Por siempre daré Al que está sentado sobre el trono de mi Dios Te exaltamos, oh Señor Te exaltamos sobre un trono de alabanzas Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas Nuestras alabanzas Tu miras Delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor Aleluya Aleluya Te exaltamos, oh Señor San, 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 san